Era su nombre a una nariz pegado, como al rey de un privado que a quien priva. Érase una nariz superlativa, como la verdad de la boca del privado. Érase una nariz sallón y escriba, estáis verdes, amarillos, jaspeados. Érase un pez espada muy barbado, era un relón de sol mal encarado, como vos saltarán tantas amigas. Érase una alquitara pensativa, de ver a un favorito alquitara. Érase un elefante boca arriba, como está donde las cosas del estado. Érase una alquitara, era un olivio nasol, más narizado, rogazo al cielo que la infanta arriba. Vive. Vaya, quedé sin inspiración. Capitán, en marcha. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Siempre hay que colocar el disco. Listo de Dios.